es para crecer. Ahora hay unos métodos automatizados que llevan bastante tecnología que redujo a una semana el crecimiento, pero en general los medios tradicionales tardan, que son los que usamos los países en vías de desarrollo, tardan un mes. Por suerte acá en Rosario tenemos también, sobre todo en el hospital Carrasco, tenemos los métodos rápidos para tuberculosis, que se acelera bastante el diagnóstico para los pacientes, ¿no? Entonces, por un lado crecimiento lento, esto es lo primero que tienen que tener claro de las micobacterias. Por otro lado, ¿van a entrar fácilmente los antibióticos a esta pared donde le cuesta entrar todo? No, obviamente que no. Entonces el tratamiento antibiótico para, o con agentes para la tuberculosis, o para la lepra, son tratamientos largos, de meses estamos hablando, y no con una sola droga, sino con varias drogas, empieza con tres drogas. Son tratamientos de seis meses para tuberculosis, nueve meses, o más de acuerdo a la evolución del paciente. Tratamiento de dos años con antibióticos para la lepra, o sea, estamos hablando de tratamientos antibióticos extremadamente largos con la selección de resistencias. Imagínense que nosotros le damos los antibióticos al paciente, pero toda la microbiota del paciente se va haciendo resistente. O sea, es muy complicado desde el punto de vista de la salud pública de generar resistencias. Inclusive, es un gran problema que los pacientes, cuando empiezan a tomar los antibióticos, empiezan a sentir mejor, abandonan el tratamiento, ¿sí? Y estas cepas de micobacterias se hacen resistentes, se vuelven resistentes. Entonces, hay que seguir muy bien el tratamiento de los pacientes con tuberculosis. Bien, otra cuestión de esta pared, obviamente no retiene la coloración de Gram, por lo tanto, hay que hacer la coloración de Sien-Nielsen, que es otra coloración, le llamamos también baciloscopía, Sien-Nielsen es medio difícil escribirlo, entonces los médicos cuando prescriben una baciloscopía, o búsqueda de VAR, que significa vacilo ácido-alcohol resistente, ¿sí? Acuérdense que la baciloscopía se puede hacer tanto para buscar micobacterium tuberculosis como también para buscar micobacterium leprae, ¿eh? De las lesiones estas que decimos en la piel, también se pueden hacer baciloscopías para buscar micobacterium leprae. Bien, ¿cuáles son los elementos que no todas las bacterias tienen, que por eso les llamamos elementos facultativos? Esto, no sé si lo llegan a ver ahí, pero son las cápsulas, hacen una atención especial para ver cápsulas, eso es un neumococo, el estreptococo neumonial, que es capsulado y tiene una cápsula muy importante, tal es así que los neumococos que no son capsulados no son patógenos prácticamente, o sea que uno de los principales factores de patogenicidad que tiene el neumococo es la cápsula, una cápsula de, en general son de polisacáridos. Las cápsulas son antifagocitarias, o sea que le impiden a los fagocitos fagocitar la bacteria y por lo tanto esa es la estrategia de la bacteria para poder sortear esto, ¿no es cierto? Acuérdense también que en el caso, por ejemplo, del neumococo y en el caso de otras bacterias, los polisacáridos capsulares se utilizan para generar vacunas, ¿está? Cuando hablamos de la vacuna del neumococo, de la 13 valente o de la 23 valente, ese 13 o ese 23 tienen que ver con diferentes tipos de polisacáridos, ¿sí? Hay diferentes cepas de neumococos con diferentes tipos de polisacáridos capsulares y la 13 valente tiene los 13 más frecuentes, la 23 valente tiene otros, cubre más, ¿eh? Hay diferencia entre la 13 valente y la 23 valente al nivel de la conjugación con proteínas de estos polisacáridos para, de alguna manera, engañar al sistema inmune, digo engañar, pero en realidad es para mantener una inmunidad durante más tiempo, ¿no es cierto? Esto lo vieron bien en defensa, ¿no? El tema de injuria, el tema de reconocer por qué, digamos, se genera una respuesta inmune diferente en un caso o en otro, ¿eh? Pero sí saber que son vacunas diferentes, la 13 valente y la 23 valente, que la 13 valente está conjugada con proteínas, la 23 valente tiene solamente polisacáridos del neumococo. Bien, algunas bacterias tienen la capacidad de formar lo que llamamos biofilm, ¿eh? Que es lo que ven acá al costadito. ¿Qué es esto? Forman, se van adhiriendo unas a las otras, ¿eh? Empiezan algunas adhiriéndose y después entre todas forman este biofilm, que realmente es algo extremadamente complicado, lo pueden formar a estas adherencias, estas, justamente estas películas, esta biopelícula, la pueden formar tanto en lugares, en mucosas, está como en materiales sintéticos, ¿eh? Por ejemplo, los catéteres nos joroban bastante a nosotros los pacientes internados, se nos meten bacterias en los catéteres y no hay forma de sacarlas cuando forman un biofilm las bacterias, por ejemplo, estoy pensando en un catéter, un estafilococo o laza negativo, ¿eh? El estafilococo saprofítico, el epidermidis, ¿sí? Todos estos estafilos tienen mucha tendencia a formar biofilm y cuando forman ese biofilm hay que sacar el catéter directamente, no hay antibiótico, no hay con qué darle a esas bacterias que están formando el biofilm, porque se comportan, que uno dice las bacterias son menos pavotas, son prokaryotas, minga, ¿eh? Se comportan de una manera muy solidaria, por decirlo de alguna manera, las que están sobre la base generan mayores sustancias de adherencia, las que están sobre la superficie generan más enzimas para obtener nutrientes y para pasárselas a sus compañeras que están abajo, o sea que nada de células individuales y demás, sino que pasan a comportarse de una manera conjunta, comunitaria, para poder sobrevivir todas juntas, ¿eh? O sea que los biofilms son un gran problema para la salud también. No todas las bacterias la producen, pero las que producen biofilm son complicadas. Bueno, los flagelos saben que sirven para movilidad, algunas bacterias que lo tienen, otras no lo tienen. A ver, hablando de flagelos, no confundir, acá tiene una foto de mi hijo, pie electrónica de una bacteria, ¿no es cierto? No confundir los flagelos que son largos y que se mueven, con las fimbrias que son cortitas, que no son cilias porque no se mueven. Las fimbrias no es un elemento de movilidad de la bacteria, las bacterias se mueven solamente por flagelos, que son largos, pueden ser múltiples en general. Las fimbrias, también se les llama pilis, son proteínas y son las funciones de adherencia, son adhesinas, se unen a los epitelios y demás. Con la excepción del pilis sexual, que ya comentamos, que lo genera un plásmido, que es para pasarse en material genético. Bueno, y hay otras, algunas bacterias muy poquitas, de las que nos interesan a nosotros, el género Bacillus y el género Clostridium, ¿sí? Todo el género, o sea, cuando hablo de Clostridium, ha hablado de Clostridium botulinum, de Clostridium tetanii, de Clostridium perfringens, ¿sí? O sea, bueno, y ahora hay el difícil, pasó a ser Clostridium, antes de Clostridium morales Clostridium, pero también, digamos, entra dentro de este grupo de bacterias que esporulan. Esporulan, ¿eh? O sea, son bacterias que cuando se sienten amenazadas, o sea, cuando están en un lugar que no, que tienen condiciones adversas de temperatura, de humedad, de lo que fuera, se rodean de una capa, ¿sí? Muy importante y quedan ahí quietas como inactivas metabólicamente, ¿sí? Como una espora y pueden activarse en cualquier momento. El caso más frecuente y el que más nos preocupa en salud pública, nos deben preocupar todos, ¿no? Pero bueno, algo muy frecuente y que todos ustedes han vivido seguramente, es el Clostridium tetanii, ¿no es cierto? Porque el Clostridium tetanii puede, de hecho hay esporas de Clostridium tetanii en la Tierra, fundamentalmente en la Tierra. Entonces, en todo lugar donde hay polvillo puede haber esporas de Clostridium tetanii. Vale decir que cualquier herida que yo me produzca, en los libros decimos heridas sucias, pero son todas las heridas, ¿eh? Salvo que yo con un bisturío, pero un paciente, que también hay posibilidad de que ingrese la espora de Clostridium tetanii, pero en general con todo lo que nos lastimamos está sucio, ¿eh? Entonces, ahí cabe la posibilidad de que entre Clostridium tetanii, la espora de Clostridium tetanii, y que me genere un tétano, ¿eh? O sea que esa espora, ¿sí?, se desesporule y que pase a generar la toxina y la patología después, ¿eh? Entonces, lo mismo, por ejemplo, vamos a pensar en otro caso. Pensé en algún otro caso que, a ver, que es más jorobado, que no lo pensamos tanto, y está bueno que lo charlemos. Por ejemplo, el Bacillus serius, ¿sí? El Bacillus serius, acuérdense que produce dos toxinas diferentes. Una es la toxina hemética, que produce vómitos, y una toxina que produce diarreas. Las esporas de Bacillus serius están en los cereales. Entonces, fundamentalmente, de los cereales que más manejamos, el arroz, por la forma que se cultive más, es donde más esporas de Bacillus serius hay. Entonces, yo, si en mi casa, la caja de arroz, o en la bolsa de arroz que tengo en mi casa, puedo tener esporas de Bacillus serius y puedo estar ahí durante un montón de tiempo. Yo cocino ese arroz, ¿sí?, lo hiervo. Ese arroz, mientras hierve, obviamente, es una condición adversa para el bicho, por lo tanto, no va a desesporular, pero tampoco lo voy a matar, porque las esporas son, algo me voy a decirles, son sumamente resistentes. O sea, el agua hirviendo no mata, no destruye las esporas de Bacillus serius. Ese arroz cocido, lo dejo entibiar a temperatura ambiente, lo dejo, no sé, de la mañana para la noche, lo dejo horas, lo tengo que dejar horas, ¿no es cierto? Ahí, ¿qué pasa? Va a llegar a una temperatura donde las esporas esas de Bacillus serius, que están en el arroz, que ya el arroz ahora tiene más cantidad de agua, y tiene disponible el almidón y demás, no cuando estaba seco, crudo, sino cuando está cocido, ahí se va a desesporular el Bacillus serius, va a empezar a reproducirse y va a generar la toxina. ¿Está? Cuando yo coma ese arroz me voy a intoxicar, ¿sí? O sea, fíjense la importancia que tienen las esporas, y pensar en este tipo de cuestiones también. También para la educación sanitaria, para los pacientes, decirles que siempre los alimentos hay que mantenerlos a temperaturas, las temperaturas de seguridad que son debajo de los 4 grados en la heladera o arriba de los 60. También para el restaurante chino y demás que tienen las temperaturas intermedias, hay que tener mucho cuidado, entre 4 y 60 hay que tener mucho cuidado con los alimentos. Bien. Bueno, vamos a, decíamos entonces que para el diagnóstico de las bacterias, para nosotros es fundamental hacer el gran, verlas. Los microbiólogos vemos en el microscopio, vemos, ya cuando vemos esto, vemos cocos gran positivos en cadena, podemos incluso informarle al médico que está tratando al paciente, mira, estoy viendo cocos gran positivos en cadena, parecen estreptococos, ¿está? Y el médico ya puede, de una muestra lo puedo ver bastante rápido, y puedo empezar una terapia empírica, terapia antibiótica empírica, más direccionada, sabemos que es un gran positivo, sabemos que es un estrotococos, ¿sí? O parece ser un estrotococos, un enterococos, ¿sí? En cambio, si vemos esto, también son gran positivos, pero los vemos en grupos, en racimos, entonces me dirijo más hacia un estafilo. Viendo lo del gran, ¿puedo decir es un estafilococos aureus epidermides más? En absoluto, sé que es, parece ser un estafilococos, pero después tengo que cultivarlo, hacer estudios para ver qué estafilococos es, ¿sí? Lo mismo con los vacilos, si veo esto, son vacilos gram negativos, puede ser una escherica coli, puede ser cualquier enterobacteria, ¿no es cierto? A veces nos confundimos incluso con los no fermentadores, con las pseudomonas, ¿sí? Son diferentes, un poco diferentes, pero podemos llegar a confundir los microbiólogos también, por eso hay que hacer más estudios, el gram es una parte del estudio, ¿sí? Y bueno, ver vacilos gram positivos también. A veces el gram es fundamental, chicos, por ejemplo en una meningitis, en el líquido cefalorraquidio, ver, hacer un gram del líquido cefalorraquidio, ya prácticamente es diagnóstico de la meningitis, nosotros lo cultivamos, hacemos el estudio de la sensibilidad antibiótica también, pero ayuda muchísimo. Imagínense, en una guardia a la madrugada, un paciente con meningitis bacteriana, que nosotros vemos el gram y decimos cocos gram positivos, ¿sí? Es un neumococo, ¿sí? O vemos cocos gram negativos, es una anisera meningitis, ¿sí? O vemos cocobacilos gram negativos, es una hemófilo influenza. O sea, no hay, en el caso de meningitis, que no hay muchas bacterias que las producen, ¿sí? Sobre todo en pacientes ambulatorios, ahí, digamos, el gram tiene una importancia fundamental. Y lo pueden despertar a un microbiolo, para lo único que me puedo despertar, a las 4 o 5 de la mañana, es para que vea un gram de un líquido cefalorraquidio. Para otra cosa, no nos vamos a despertar. Bien, entonces, vamos a ver bacterias que son distintas, ¿eh? Fíjense, los micoplasmas, ¿se acuerdan de los micoplasmas? Micoplasma neumonial, que produce neumonías, micoplasma ominis, micoplasma genitalium, ureaplasma urealiticum, que produce infecciones genitales, ninguno de ellos tiene pared celular, ni gram positiva, ni gram negativa. Esto no tiene pared, por lo tanto, ustedes dirán, ¿para qué me tengo que acordar que no tiene pared? Para acordarse que ningún antibiótico que actúe sobre la pared celular, betalactámicos entre ellos, voy a poder utilizarlo con estas bacterias, con los micoplasmas, porque es como darle agua, ¿sí? Bien, las clamidias y clamidófilas, ¿sí? La neumonía, el acetachi, la clamidia tracomatis, todas ellas son intracelulares obligados, por lo tanto, también, primero, si son intracelulares obligados, es porque no producen su propio ATP, no lo voy a poder cultivar en el laboratorio, a los micoplasmas sí lo puedo cultivar, a las clamidias no las puedo cultivar, es como los virus, tendría que tener células para poder cultivarlas, ¿no es cierto? Se pueden cultivar, pero no se usa para el diagnóstico. O sea que, no puedo pedir un cultivo para clamidia, tengo que pensar en otras opciones diagnósticas, como la búsqueda de antígenos, ¿sí? Inmunofluorescencia directa, ILISA directo, ¿está? Diagnósticos indirectos también, buscar anticuerpos de última, o los métodos de biología molecular, la PCR, ¿eh? Tendría que pensar en esas cosas, ¿sí? Pero bueno, las clamidias, acuérdense que son bichos particulares, ¿eh? Riquetia tenemos poco en Argentina, pero también son intracelulares, ¿eh? Las micobacterias, que ya hablamos de las micobacterias, y las espiroquetas, bueno, particularmente que más nos interesa es el treponema pálido, acuérdense que el treponema pálido no lo podemos cultivar tampoco, ¿está? Y no lo podemos ver en el gram, ¿eh? El treponema pálido, es un gran problema eso, entonces tenemos que recurrir a otro tipo de microscopía, que es, cuando tengo el chancro, sifilítico, tengo que recurrir a la microscopía de campo oscuro, ¿eh? La microscopía de campo oscuro, ahí sí veo del chancro, veo tranquilamente las espiroquetas, y si no, cuando me voy de la sífilis primaria, donde no tengo la lesión, ya para la sífilis secundaria, el periodo serológico, la terciaria, puedo tener los, el diagnóstico indirecto, ¿sí? La BRL, ¿eh? Que es un método muy sensible, pero poco específico, que lo confirmo con un FTA, para esos casos. Bien, entonces, sembrar y aislar las bacterias, para nosotros, para los microbiólogos, es fundamental, ¿no? Para poder estudiarlas, para poder identificarlas. En general, digamos, usted tiene que conocer cuáles son las bacterias que se pueden cultivar, que son la mayoría, tiene que conocer entonces las excepciones, cuáles son las que no se pueden cultivar. Y otra cosa que tiene que conocer también, es, no tanto la temperatura, pero sí el tiempo, ¿está? El tiempo de, en que nosotros obtenemos las bacterias, porque de esa manera pueden saber cuánto tiempo van a, en cuánto tiempo van a mandar al paciente a buscar el resultado, y qué vamos a hacer con el paciente en ese momento, ¿está? O sea, saber que las bacterias, otra vez, la mayoría de las bacterias tardan 24 horas en crecer. Hay que conocer las excepciones, ¿sí? Hablamos ya de mi colectivo de tuberculosis, que tarda 30 días, la brusela también tarda mucho tiempo, ¿eh? Entonces, conocer esas excepciones, de tal manera de, saber qué hacer con el paciente, o si busco otra alternativa diagnóstica, que no sea el cultivo. Bien, para nosotros es fundamental que, a veces, las bacterias crecen en un día, 24 horas, pero nosotros decimos, no la pudimos aislar. Para nosotros aislar significa que no tuvimos colonias separadas. Si tenemos esto, colonias todas juntas, no podemos estudiar el bicho. Tenemos que tener colonias separadas para ver que realmente haya un solo tipo de microorganismo, o darnos cuenta, como en este caso, que hay dos tipos de microorganismos, ¿está? Pero poder estudiarlos por separado, ¿sí? Por eso a veces los microbiólogos, ustedes vienen ansiosos, esperando que el microbio, las 24 horas le diga qué bacteria hay, y resulta que las 24 horas tuvimos un matete de bacterias, no la pudimos aislar y nos lleva 24 horas más. Tratamos de no hacerlo, pero a veces nos pasa esto. Por eso nos lleva 48 horas a veces. Bueno, vamos a cambiar rotundamente de bichos, espero que estén despiertos todavía. Vamos a hablar de los hongos. A ver, los hongos pertenecen a otro reino, el reino fungi se llama, son muchísimos, pero bueno, una parte de los hongos producen enfermedades. Los hongos, piensa en la función biológica que tienen los hongos de la naturaleza, y es destruir toda la materia orgánica, o sea, los hongos son maestros en generar enzimas, para hidrolizar todo lo que puedan, para descomponer todo lo que puedan. Por lo tanto, esa función hace que también la cumplan nuestro cuerpo y que empiecen a generar enzimas para destruir tejidos. Son lentos, de crecimiento lento, por suerte, así que van generándonos patologías en las infecciones fúngicas, las micosis, son patologías generalmente insidiosas, aunque hay algunas que son agudas. Ya las vamos a ver. Bueno, están por todos lados, en el aire siempre hay espora de hongos, ¿eh? Y, bueno, ya vamos a ver, la ventaja que tiene para los microbiólogos, los hongos es que tienen formas muy diferentes, entonces, no es como las bacterias que son o cocos o vacíos, o gran positivo o gran negativo, ¿sí? Que tenemos que estudiar mucho el metabolismo de las bacterias para darnos cuenta qué bacteria es, para llegar a decir, Escherica, Collin, Citrobarter, Friendly, ¿sí? Tenemos que estar un montón de tiempo, va, hay que hacer, en un día lo hacemos, pero digo, hay que hacer un montón de pruebas en el laboratorio, con los hongos es más fácil, son lentos para crecer, tardan bastante para crecer, algunos 15 días, algunos 30 días, pero una vez que crecieron, lo vemos en un microscopio, y por la forma, por la morfología, ya me doy cuenta qué género y qué especie es, digo, Microsporum, Cañi, ¿sí? Tricofiton, Metagrofites, o sea, ya directamente viéndolo, puedo decir género y especie, ¿eh? Además tienen, las colonias de hongos tienen colores diferentes, que también ya macroscópicamente nos ayudan para identificarlos. Bien, entonces, características generales de los hongos, dijimos que eran eucariotas, en la pared tiene quitina, y en la membrana, y esto voy a jorobar, tienen ergosterol, es importante que se acuerden de que la membrana, la membrana que está, membrana y pared, ¿sí? En la membrana, la pared dijimos que es de quitina, y la membrana tiene ergosterol, y es importante que lo recuerden, porque muchos de los medicamentos que utilizamos, los antifúngicos, justamente van ahí, le pegan ahí al hongo, en la síntesis de ergosterol, está, justamente, como les decía antes, siempre buscamos algo donde pegarle a los bichos, ¿eh? Entonces, en la síntesis de ergosterol, le podemos pegar bastante bien, ¿eh? Van a haber, varios medicamentos más adelante, para, que se utilizan para los hongos, y muchos de ellos actúan en la síntesis de ergosterol. Bien, bueno, en cuanto al metabolismo, la mayoría son aerobios, pero también las levaduras hayan aerobias facultativas, todos son heterótrofos, o sea, ninguno puede generar su propio alimento, se pensaba esto antes, que eran como vegetales, no, son todos heterótrofos, todo tiene que tomar, materia orgánica, ya, ya preformada, para obtener energía, ¿eh? En cuanto a la reproducción, hay hongos que se producen sexualmente, y otros sexualmente, ¿sí? Bueno, y hay unicelulares, que se llaman levaduras, y hay pluricelulares, que se llaman MOS, ¿eh? Y hay algunos que se pueden comportar de las dos maneras, que se llaman, son los dimórficos, ¿sí? Entonces, de nuevo la estructura, dijimos, fundamental acordarse del ergosterol, que forma parte de la membrana, y en la pared, además de la quitina, hay proteínas, pero también otras sustancias, es un plomo, acordárselo, pero los mananos y los glucanos, son importantes también recordarlos, porque cuando hay funguemias, o sea, cuando hay una invasión, digamos, de hongos, sobre todo en pacientes inmunosuprimidos, o en un diabético descompensado, un paciente está en terapia, con las defensas muy bajas, puede ser que haya una micosis invasiva, ¿sí? Entonces, ahí es muy difícil recuperar el hongo, pero es fácil detectar los mananos y los glucanos, que son antígenos, está en la sangre, ¿sí? O sea, hacer un análisis para buscar mananos y glucanos, ¿eh? Eso, la existencia de mananos y glucanos en sangre, nos indican que hay una infección invasiva por hongos, ¿eh? Y nos ayuda bastante, sobre todo para esos pacientes críticos. Bueno, algunos hongos tienen cápsulas, son capsulados, estoy pensando en criptococonioforma, por ejemplo, que es una levadura que produce meningitis en inmunosuprimidos, ¿eh? Tiene una cápsula sumamente importante. Bueno, en cuanto a la, también para verlos en el microscopio, las levaduras, las levaduras, los que son unicelulares, no nos ayudan mucho en la identificación, nos dan cuenta de una levadura y punto, ¿eh? Después tenemos que hacer estudios parecidos a los de las bacterias para identificar. En cambio, los pluricelulares, los hongos filamentosos o MOS, estos son muy fáciles de identificar, ya les dije, por el tipo de, la forma, la morfología microscópica, ¿eh? Las hifas son cada uno de esos pelitos, que son cada uno de esos filamentos del hongo, y al conjunto de hifas, a todo eso se le llama miselio, lo que se ve es el miselio, entonces, ¿eh? Acuérdense que los hongos dimórficos, se comportan tanto como levadura, en general, cuando están formando parte de, de la infección, o están dentro de nuestro cuerpo, ¿eh? Estoy pensando en histoplasma, en histoplasma, en paracocilioides, brasiliencis, en coccilioides, en el, todos estos hongos dimórficos, que son endémicos de acá, de la Argentina, ¿no? Bueno, esto es lo que decimos miselio, entonces, esto peludito ahí, le decimos el miselio. Bueno, entonces, las levaduras, ¿ven? Así las vemos en el mirigopio óptico, las levaduras son más grandes que las bacterias, pero las vemos bien, ahora yo veo, eso ahí no puedo decir, eso es una candida albicans, parece una candida, tengo que hacer estudios para ver qué tipo de candida es, si es una candida albicans, que es de las más patógenas, o si es una candida tropical, y cualquier cruce, y todas las otras candidas que son menos patógenas, ¿eh? En los cultivos, las candidas crecen, las levaduras en general, las levaduras más comunes son las candidas, por eso digo cándida, no son las únicas, crecen parecida a lo que crecen las bacterias, ¿eh? Parecen bacterias, incluso crecen rápido las levaduras, en 48 horas ya las tenemos, ¿eh? Cuando crecen por reproducción asexual, ven, generan ese tipo de gemación, de brote, ¿estamos? Bueno, en cambio cuando es por reproducción sexual, generan esporas, y después se unen estas dos esporas, ¿sí? De los hongos filamentosos hay dos tipos de hifas, digamos, las hifas vegetativas y la reproducción. Las vegetativas son las que van a estar por debajo del medio de cultivo, o por ejemplo en la piel, las que se van a meter en la piel, esas hifas fundamentalmente están buscando nutrientes, ¿no es cierto? Que les sirven para nutrirse, para ir alejándose, para fijarse, ¿sí? En cambio por encima de la superficie, lo que vemos habitualmente cuando vemos lo peludo que vemos arriba, es el epitel, perdón, el micelio de fructificación, ¿sí? Se llama micelio de fructificación porque genera esporas, y esas esporas se van a dispersar en el aire, y esas esporas son las que están habitualmente dando vueltas por todos lados, esas hifas aéreas son las que generan todas estas esporas, que tan mal traen a los alérgicos, ¿no es cierto? Estas esporas. Ahora, esas esporas se generan en estructuras muy diferentes unas a otras, que algunos esquemas tienen acá abajo, y que por suerte es así, porque para los microbiólogos, nos permite, por la forma, mirar el microscopio de esto, y por la forma, saber qué tipo, qué hongo es directamente, puedo decir que esto es un tricofiton rudrum, y que esto es un tricofiton mentagrofite, por ejemplo, ¿estamos? Solamente de ver, de ver la forma del hongo, ¿no? Acuérdense, estos son los, los tricofitons son los que llaman dermatofitos, ¿está? que producen infecciones en la piel y en las faneras, en las uñas, ¿estamos? Las dermatofitosis, los dermatofitos tardan 15 días en crecer, ¿eh? Entonces, yo a lo mejor cuando tengo un paciente, puedo, puedo mandarlo a sacarse la muestra, y darle el antifúngico, y en esos 15 días, que tardamos nosotros en, en ver, digamos, que nos crezca el cultivo, identificarlo, después, cuando es que creció, podemos citar nuevamente al paciente, para ver cómo viene la lesión, y ver, que vuelva con el resultado, y ver qué, qué hongo es, porque acuérdense que de los dermatofitos hay, geofílicos, que están en la tierra, antropofílicos, que están en el hombre, o zoofílicos, que están en los animales, entonces, si, está acá por ejemplo el microsporum cani, si un paciente viene con un, una lesión, a los 15 días, viene al laboratorio, y dice, tengo un microsporum cani, bueno, evidentemente, es un perro, que él se lo, se lo contagió, entonces, para que no tenga reinfecciones, él o su familia, bueno, tenemos que llevar al perro veterinario, para tratarlo, ¿estamos? Lo mismo, si es un geofílico, vamos a decirle, si, no sé, si es una persona que trabaja con la tierra, y tiene un geofílico, con las uñas, bueno, le vamos a indicar que, use, que eso que él tiene, vino de la tierra, y por lo tanto, use guantes para prevenir la reinfección con este tipo de hongos, ¿sí? Bueno, entonces, ¿qué patologías producen los hongos? Producen alergias, ya hemos dicho, todas estas deporas están volando, los alérgicos, los vuelve locos, ¿eh? Intoxicaciones, acuérdense que están los hongos, los de sombrero, los que crecen abajo, los que se comen, que crecen abajo de los pinos y demás, y que hay que conocerlos muy bien, porque hay algunos que producen toxinas, y, esa intoxicación, que puede llevar a la muerte a algunos pacientes, se conoce como misetismo, ¿está? Los toxicólogos conocen bastante de esto, y, otra cosa preocupante, son las micotoxicosas, que son las micotoxinas, lo producen hongos filamentosos, que se desarrollan sobre, algunos alimentos, o algunos pienso, alimento del ganado, ¿sí? Que, si yo alimento al ganado, con, estos piensos, con hongos, con micotoxinas, puedo ir a parar, a la carne, a la leche, bueno, a los huevos, en el caso de las aves, ¿sí? Que, y después puede aparecer nosotros, esas micotoxinas, ¿eh? Hay micotoxinas, muy jorobadas, las aflatoxinas, las ocratoxinas, que, se generan, por hongos, los cereales, por los hongos, que crecen los cereales, ¿sí? Por eso, vieron que los ingenieros agrónomos, los peritos en cereales, tienen mucho cuidado, para que los cereales, que van a ser utilizados, para el consumo humano, o de animales, no tengan humedad, no se generen hongos, ¿sí? Justamente, ellos están pensando, en las micotoxinas, y nosotros también, desde el área de salud, tenemos que pensar, en las micotoxinas, ¿sí? Los agrónomos, los peritos en granos, que cuiden nuestra salud, nosotros tenemos que pensar, en las micotoxinas, y tenemos que tener, mucho cuidado, para prevenir, porque las micotoxinas, producen, efectos, puede ser a corto plazo, puede ser, alguna toxicidad hepática, renal, a corto plazo, o a largo plazo, también, ¿eh? Las micotoxinas, pueden producir, carcinomas, ¿eh? hígado, de riñón, también, o sea que, hay que tener, mucho cuidado, con las micotoxinas. Bueno, y lo que, generalmente, más vamos a ver nosotros, en los consultorios, son las micosis, que las micosis, son las infecciones, el tercer tipo de patología, son las infecciones, producidas por los hongos, ¿cierto? Las micosis, que las micosis, se clasifican, de diferentes maneras, en general, superficiales, subcutáneas, profundas, algunos autores, también hablan de, oportunistas, algunos otros autores, ponen las oportunistas, junto con todas las micosis, porque todos, la mayoría de los hongos, tienen, cierto grado de oportunismo, o sea, para que se desarrolle un hongo, tiene que haber, o una maceración, del, del tejido, o por ejemplo, cuando nosotros damos antibióticos, en los pacientes, barremos la microbiota, bacteriana, y le dejamos el terreno libre, a los hongos, ¿sí? o, cuando producimos alguna inmunosupresión, o el paciente tiene inmunosupresión, ¿eh? Cuando le damos corticoides, ya sean inhalados, o por vías sistémicas, o, en el caso de los trasplantados, que tenemos que darles medicamentos, para que bajen, también, para que no rechacen el trasplante, bajen las defensas, frente a los hongos también, todo este tipo de pacientes, las embarazadas, diabéticos, son muy perseguidos por los hongos, ¿sí? por la mente, para tener micosis. Bueno, último tipo de bichos que vamos a ver, son los parásitos, ¿sí? y de los parásitos, bueno, primero vamos a ver, en general, digamos, le llamamos parásito, biológicamente, desde la biología, se lo define de esta manera, todo ser vivo, que vive a expensa de otro, ahora, ¿qué pasa? En ese sentido, las bacterias también serían parásitos, ¿eh? Pero bueno, en la parasitología médica, o en la microbiología médica, desde siempre, hemos dejado el término parásito para hablar de protistas y animales, ¿eh? que infectan al hombre, ¿eh? Entonces, nosotros, no hay una, a ver, no hay una coincidencia exacta entre lo que los biólogos, a lo que los biólogos llaman parásito, o el parasitismo, ¿sí? Y en que, en la microbiología médica, le llamamos a los parásitos, nosotros, entonces, cuando llamamos parásitos, en nuestro ámbito de la salud, vamos a hablar de los protozoos y de los metasos de los animales, está, ¿qué infectan al hombre? Fundamentalmente esto, tengo claro que aparte pertenecen a dos reinos diferentes, al reino protista y al reino animal, ¿está? Estamos hablando de bichos muy diferentes entre ellos. Tanto los protozoos como los animales son células eucariotas, en ese sitio no hay problema, pero acá sí las formas evolutivas van a ser bien diferentes. Los protozoos, estoy hablando de la antamoeva, la giardia, el tripanosoma cruzi, el toxoplasma, ¿sí? Todos ellos tienen una forma de vida libre, que se llama troposoito, ¿sí? Y otra forma de resistencia se llama quiste, o sea, cuando están en una situación adversa, se transforman en un quiste, ¿eh? El quiste es resistente no tanto como los, los, las esporas bacterianas, ¿eh? A ver, ¿en qué estoy pensando? Pienso en que, por ejemplo, la cloración del agua no va a destruir los quistes de ni dentamoeva histolítica, ni de giardia dodenalis, o sea, no los va a destruir a los quistes, ¿sí? Por lo tanto, son resistentes. Hervir el agua durante cinco minutos sí los destruye a los quistes. Ustedes me dirán, bueno, entonces, clorar el agua no es tan seguro. Guarda, que el agua en general se clora después de haberse filtrado, un filtro de arena, un filtro, esos filtros caseros de bujía que utilizan por ahí en las islas, esos filtros sí retienen los quistes. ¿Está? Entonces, filtrar el agua y después clorarla, ahí sí la hacemos potable, ¿eh? Porque si bien la cloración no elimina los quistes, la filtración sí. ¿Estamos? Bien. Bueno, en el caso de los animalitos, de los gusanos, fundamentalmente los elmintos, gusanos, vermes, son todos sinónimos, ahí tenemos el adulto, el gusano adulto, la larva, puede ser una larva, puede ser varios tallos larvales, no le vamos a dar mucha bolilla, y los huevos, porque casi todos estos gusanos ponen huevos. Entonces tengo, está bueno que para cada parásito ustedes reconozcan si el elemento infectante es el trofosoito, es el quiste, o si es el adulto, la larva o el huevo, ¿está? Que es lo que nos infecta, que es lo que nos produce patología a los seres humanos, ¿sí? Bueno, si empezamos por los protozoarios, acuérdense, son todos unicelulares, eucariotas, el tamaño, imagínenselo alrededor, parecido a un glóbulo blanco, un glóbulo rojo, para que se imagine el tamaño, a veces algunos son más grandes, pero por ahí más o menos, ¿eh? Bueno, metabolismo, todos, son heterótrofos, la represión puede ser sexual o sexual, ¿eh? Y la forma evolutiva, ya hemos dicho, el trofosoito del quiste. ¿Cómo se los clasifica los protozoarios? Fundamentalmente de acuerdo a cómo se mueven, ¿eh? Los risopodarios, esto no hace falta que se lo acuerdan tanto, se los digo nada más para que se ubiquen ustedes, pero no hace falta que se acuerden esta clasificación, ¿eh? Pero aparece por ahí, entonces, para que ustedes la entiendan, nada más que para esto. Los risopodarios son los que emiten pseudópodos, emiten patas, como si fueran patas, ¿eh? Acuérdense, es una sola célula, pero se va emitiendo como patas. Los flagelados se mueven por flagelos, los ciliados por cilias, y los apicomplexos son los que no se mueven, ¿eh? Por eso, digamos, y tiene un complejo apical, por eso se llaman de esa manera. Pero esa es, los cuatro tipos tienen que ver con esto. De los risopodarios, para nosotros, el más importante es la entamoeba, la entamoeba histolítica, ¿eh? que produce una disentería, la disentería meviana, justamente, acuérdense que la disentería son son diarreas con moco, pulso, sangre, producen mucho dolor, tenesmo, ¿sí? Esto es lo que produce la entamoeba histolítica, produce, tiene enzimas que van erosionando la mucosa colónica y produce unas úlceras bastante particulares, que se llaman en botón de camisa. Después tenemos de los flagelados, bueno, la giardia intestinal es de las más frecuentes en nuestro medio, acuérdense que la giardia que va, produce achetamiento de las vellosidades intestinales, ¿sí? entonces va a producir diarreas y que terminan después en un síndrome de mala absorción, ¿eh? Los pacientitos, los pacientes tienen esteatorrea, como hay mala absorción, lo que más cuesta absorber son los lípidos, por lo tanto va a haber, van a ser pacientes que tienen ese, digamos, malolientes, pastosas, ¿sí? Y ya más adelante los chiquitos vamos a encontrar algunos tipos de síntomas de avitaminosis, como la deficiencia de vitamina A, entonces lo podemos notar en la piel, en el pelo, ¿sí? signos para diagnosticar la parasitosis, ¿sí? Bueno, de las geniturinarias, la trichomonas vaginalis, digamos, es la más frecuente, la trichomonas es una enfermedad de, una infección de transmisión sexual, ¿sí? La trichomonas, por ejemplo, no produce, no produce quistes, solamente tiene forma vegetativa, ¿estamos? Entonces, justamente, fíjense que es muy difícil la transmisión por fomites, ¿eh? Va a ser exclusivamente de transmisión sexual, ¿sí? Y, bueno, los flagelados, también está el tripanosoma cruzi, ¿eh? Esto lo que están viendo ahí es la sangre, ahí está teñido, pero el diagnóstico directo que se hace en el Chagas agudo, ¿está? El diagnóstico directo, acuérdense que solamente se hace en el Chagas agudo, en el Chagas crónico hacemos diagnóstico indirecto, buscamos anticuerpos, ¿sí? En el Chagas agudo vamos a buscar el parásito en sangre, la parasitemia es muy alta en el Chagas agudo solamente, y vamos a hacer lo que se llama strut, que buscar justamente ese flagelado en la sangre, ¿eh? El strut. Nosotros acá, en el laboratorio nuestro, lo hacemos fundamentalmente a los chiquitos que nacen de mamá chagásica, porque acá no tenemos el vector, la transmisión vectorial en nuestra zona, ¿sí? Acá en Rosario me refiero, ¿no? ¿Sában? Norte de Santa Fe, Chaco, bueno, Formosa, en toda la Norte Argentina, sí está el vector, acuérdense que el Chagas es la principal endemia de la Argentina, ¿sí? Es la principal endemia, y en el Chagas agudo podemos diagnosticarlo por método directo. O sea, el strut es un muy buen método y lo vemos moverse al al tripanosoma cruzi, ¿sí? Bueno, auxiliado está el valantium coli, que es solamente de zonas rurales y se transmite fundamentalmente por materia fecal del cerdo y que produce también una patología parecida a la entamoeba, produce una disentería valantiriana, se llama justamente porque es de valantium coli. Y de los apicomplexa, el más frecuente entre todos nosotros es el toxoplasma gombi, acuérdense que la toxoplasmosis o el toxoplasma, mejor dicho, lo tenemos muchos de nosotros en nuestros músculos ahí acantonados como gradizoitos que nos contagiamos, esto es importante porque siempre se sobrevalora el gato, yo no digo que los gatos no sean importantes, pero el gato que es el huésped definitivo del toxoplasma gondi por la materia fecal elimina oquistes y esos oquistes pueden llegar hasta nosotros a través de las frutas, las verduras o por lavarnos mal las manos, ¿cierto? de la materia fecal del cato. Pero también, también, en la carne, sobre todo en la carne de vaca que es lo que más consumimos mal cocido, si la vaca consumió oquistes del toxoplasma, en los músculos la vaca va a tener también enquistado el toxoplasma gondi y cuando nosotros comamos la carne cruda o mal cocida también nos vamos a contagiar de toxoplasmosis a través de la carne, ¿sí? O sea, y la carne, ¿cuándo se muere el toxoplasma, digamos, en la carne? Cuando la, bueno, el grupo M, digamos, de la carne, se ve bien rojo, pasa a emina que es de color marrón, ¿sí? Que ahí sube, pasa a los 60 grados, muy por encima de los 60 grados, ahí destruimos el parásito también, por lo tanto, la carne bien cocida, marrón, esa no transmite toxoplasmosis. Estoy pensándolo fundamentalmente en que en la atención primaria tenemos una embarazada, toda embarazada hay que hacer una análisis de toxoplasmosis, para que, para seguir su evolución, si hacemos un diagnóstico indirecto, vemos que no tiene anticuerpos para toxoplasma gondi, esa es una embarazada de riesgo, pues se puede contagiar durante el embarazo, ¿sí? Y a esa embarazada le vamos a tener que indicar que tenga cuidado que no se acerque a los gatos, que cuando se manipula tierra y demás, se lave muy bien las manos, que lo haga con guantes, se lava muy bien las manos porque los gatos defectan en diferentes lugares, que lave muy bien las verduras porque los oquistes pueden llegar hasta las verduras, pero que también cocine bien las carnes para no adquirir una toxoplasmosis durante el embarazo, ¿sí? Las embarazadas que ya tienen anticuerpos con toxoplasma gondi no va a ser tan complicado porque ellas ya tienen sus oquistes en los músculos acantonados, tienen anticuerpos dando vueltas y es difícil que se contagien durante el embarazo, ¿sí? Me voy a quedar más tranquilo como si mi paciente es una paciente que ya durante, digamos, previamente al embarazo ya tuvo toxoplasmosis, ¿sí? Bueno, de los metasoarios, de los que son pluricelulares, tenemos los elmintos y los artrópodos también, ¿eh? Yo oí los artrópodos, pero también están los artrópodos. Los elmintos, entonces, elminto, gusano, verme, es todo exactamente lo mismo, ¿eh? Exactamente lo mismo, son sinónimos, son pluricelulares, por eso son eucariotas, estos ya son bichos, animales que tienen órganos, tienen tejidos, ¿sí? Tienen sistema digestivo, algunos tienen, bueno, sistema genital muy desarrollado, van a ver, son heterótrofos también, ¿eh? La reproducción es asexual y sexual, ¿sí? Y acá vamos a tener huevos, larva y adultos, ¿eh? Los gusanos tenemos este tipo de formas evolutivas. Acá va a haber dos tipos de gusanos fundamentales, los platelmintos, que son chatos, planos, son aplanados dorso-ventralmente, ¿sí? Los platelmintos. Y los nematelmintos, que son los gusanos cilíndricos, son los gusanos más parecidos a los que nos imaginamos nosotros, ¿sí? De los platelmintos, de los chatos, hay dos tipos a la vez, están los estodes y los trematodes. Los estodes son como cintas, ¿eh? Tienen los cuerpos segmentados, son en general, bueno, ahí en la imagen tiene la teña solium, pero está la teña saginata, la teña solium, son muy parecidas, la teña solium, acuérdense que nos contagiamos de la teñosis por consumir carne de cerdo con la larva, ¿eh? Equistada, en cambio, la teña saginata es carne de vaca, crudo, mal cocida, ¿no? Con la larva equistada. La teña solium no solo nos produce la teñosis, sino que también nos produce la cistisarcosis, o sea, si nosotros estamos en contacto con la materia fecal de un humano, o sea, un humano que tenga una teña solium, elimina por materia fecal los huevos de la teña, y si nosotros consumimos esos huevos, o sea, tiene que ser un alimento o las manos de un, digamos, de la materia fecal de un humano con teña solium, ahí nos vamos a contagiar de una cistisarcosis, ¿eh? La cistisarcosis se llama así porque la larva de la teña solium se llama cistisarco. Si esa larva se instala en el ojo, en el cerebro, puede generar, bueno, de acuerdo a que lugar se instale, diferentes signos y síntomas muy graves para los pacientes, ¿sí? Bueno, los trematodes, en cambio, diferente a los estodes que eran como cintas, los trematodes tienen forma más lanciolada, ¿ven este? La fasciola hepática tiene 2 centímetros de largo aproximadamente, la fasciola hepática. Yo lo veo en la pantalla más o menos de ese tamaño, es así la fasciola. Bueno, la fasciola hepática que es el agente etiológico de la distomatosis es un bichito que la larva es el elemento infectante para nosotros, esa larva se llama metasarcaria está fundamentalmente en alrededor de lagunitas y demás, o sea que el berro es un vegetal que consumimos en ensaladas y que crece alrededor de la laguna, sobre todo en Córdoba, ¿sí? esas lagunas se forman entre las sierras. Entonces, ese berro silvestre por ahí suele tener larvas de la fasciola hepática y de esa manera nos contagiamos. Se llama hepática justamente porque a este bicho se enrolla, ahí se hace como un tubito, ahí se mete en el colédoco, produce obstrucción, digamos, es una de las patologías que hay que sospechar cuando una obstrucción no es tan frecuente pero si un paciente consume el berro salvaje habría que tenerlo en cuenta. Bueno, esto es el egistosoma manzoni que hay tenemos pocos casos, no hay casos en Argentina todavía pero estamos muy atentos porque como estos bichos los trematodes tienen ciclos de peroxeno, o sea, pasan por diferentes hospederos, pasan generalmente por caracoles, hay hospederos de intermedio que es el caracol y en las represas que se están formando acá con los países vecinos, Salto Grande, Taipulla, Siretá, están apareciendo, o sea, como son cursos de agua que agua corriente, son ríos, y la estamos poniendo con puertas, se hacen lagos, en esos lagos están empezando a aparecer estos caracoles, ¿sí? O sea, que solamente basta que alguien, digamos, deposite huevos de estos, o larvas de estos parásitos en esos lagos para que lleguen los caracoles, que el caracol, digamos, se cumpla parte del ciclo del parásito para que se transforme en una larva y que esas larvas, por ejemplo, en caso de esto, todo manzoni, ingrese por la piel, por alguna persona que está haciendo algún deporte acuático en esas aguas y demás, para que empiece a reproducirse y después cómo frenamos esta parasitosis, ¿eh? Por lo tanto, fíjense que todo lo que nosotros hacemos al medio ambiente, todo lo que le generamos al medio ambiente, después se nos vuelve en contra, ¿eh? Esto es sumamente importante pensar en qué estamos haciendo los seres humanos con el ambiente, no solo por el calentamiento global, digamos, en términos de calor, ¿sí? Sino en los bichos, ¿eh? ¿Qué estamos haciendo con los bichos? ¿Por qué tenemos el dengue que tenemos? ¿Está? Como está aumentando la temperatura y favorece el desarrollo de los mosquitos, esto que les acabo de comentar de los caracoles que empiezan a aparecer en ríos que no tienen estos caracoles, ¿sí? Cuando avanzamos sobre la naturaleza, chicos, la naturaleza nos devuelve cosas, ¿eh? Cuando avanzamos sobre los monos en África apareció el HIV, ¿eh? El HIV deriva del SIV, un virus de los simios, ¿sí? Cuando avanzamos sobre, en China, cuando avanzamos sobre la fauna de China, ¿sí? Los cielagos, otros bichos que no se sabe bien por dónde pasó el coronavirus, estos virus saltan hacia nosotros, la gripe porcina, la gripe aviar, fíjense, todas estas cosas son por la forma en que nos relacionamos con los otros integrantes de la naturaleza, ¿sí? Por lo tanto, a repensarlo de esto. Bueno, en cuanto a los nematelmintos, los nematelmintos tenemos, son gusanos cilíndricos, acá en el dibujito tiene un ascaris, ¿eh? Que el ascaris particularmente es un gusano que puede llegar a la medida hasta 20 centímetros, ¿sí? Los nematelmintos la mayoría ponen huevos excepto la triquinela espiralis, ¿eh? La gente teológico de la triquinosis es vivípera directamente. Los demás, por ejemplo, el ascaris pone huevos. El ascaris tiene, lo voy a comentar porque tiene un ciclo complejo que pocas veces lo suelen reconocer. El ascaris, eso que está se ve en la mano es el adulto que está en el intestino, tiene sexos separados y ponen, copulan y ponen huevos. Esos huevos van a parar en el medio ambiente, los huevos de ascaris, el medio ambiente tiene que pasar unos 20 días por lo menos para que ese huevo se haga un huevo embrionado, a temperatura, tiene que haber humedad y temperaturas templadas, pero, desgraciadamente en nuestra zona todo esto hay. Por lo tanto, esos huevos se transforman en huevos infectivos, el huevo larvado, huevo infectivo, elemento infectante para el hombre. Ese huevo larvado los ingerimos con las manos sucias, con alimentos, con lo que fuera y, finalmente, ese huevo cuando llega, cuando lo ingerimos, llega al estómago, el ácido del estómago empieza a romper la cutícula del huevo y esas larvas quedan libres, esas larvas atraviesan la pared intestinal, ¿sí? O sea, pueden romper, pues son larvas que tienen una boca, tienen un sistema bucal que pueden destruir, digamos, tejidos y demás, entonces, ingresan por el intestino y van a la circulación general, mientras van alimentándose, van dando vuelta por la circulación menor y mayor por todo el cuerpo estas larvas, hasta que en un momento se traban los capilares más pequeñitos que tenemos, son los capilares alveolares, ¿sí? Se traban ahí y van por el alvéolo, o sea, cuando son más grandes ya, van, ascienden por el alvéolo, suben por la tráquea, hasta que los deglutimos, cuando son larvas todavía pequeñas, los deglutimos y ahí, digamos, es donde se van a instalar, ya se van a transformar en un gusano adulto y se quedan viviendo dentro de, fundamentalmente del colon, ¿sí? Pero bueno, fíjense toda la vuelta que dio, si por ahí algunos pacientes tienen síntomas respiratorios, a esto lo conocemos como síndrome de Loeffler, que lo dan todos los parásitos de este síndrome que hacen esta vuelta, como los usinarios también, ¿sí? Por lo tanto, tenemos que tener más o menos claro también, digamos, el ciclo biológico de estos parásitos. Bueno, niños, faltarían los artrópodos que son más sencillos, me parece, así que, si yo de mi parte ya estaría, no sé si tienen algunas dudas, algunas preguntas, si se aburrieron, no vi en, ahora puedo ver el chat, no hay preguntas en el chat, ¿no? Elvio, yo vi algunas, igual yo preferiría que, de última, si los chicos y las chicas tienen dudas, que abran los micrófonos y la hagan ellos, a mí me pareció ver alguna que otra duda en el chat, bien, ahí la estoy buscando. Estoy, sí, yo estoy viendo la hora de los risopodarios. Esa, esa misma había visto yo. Sí, no se hubieran locos tampoco, les comento nada más que las, las amebas se mueven, digamos, es parecido a los glóbulos blancos, como, perdona, sí, los glóbulos blancos o a, ¿saben qué? Fundamentalmente vieron en embriología cuando se desplaza las células humanas, digamos, para formar parte, se van desplazando, no quiero meter la pata, más que me están grabando y si me escuchan mis compañeros de histología me matan, por eso tengo cuidado en decir las palabras, pero bueno, en la primera, en la primera parte del desarrollo embrionario, cuando las células van migrando de un lugar a otro, es similar, o sea, las células emiten pseudopos, se forman patitas, como veía en la imagen, y de esa manera se van desplazando las amevas, pero en realidad lo importante es que sobre todo la entamueva histolítica es lo que hace a nivel del intestino, que es lo que les comentaba antes, que produce el sangrado ese, o sea, sangre, pus y moco que produce en los pacientes, ¿sí? Bien, al... Bueno, muchas gracias, me están elogiando demasiado, me va a poner contento, voy a... Mis hijas no me elogian de esta manera, así que mis hijas tienen la de ustedes, así que ya que está grabando esto, lo voy a mostrar a mi hija y le voy a decir, miren mis alumnos cómo me tratan, mucho mejor que ustedes, a ustedes le va a pasar lo mismo con los papás. Bueno, si tienen alguna duda más, abran los micrófonos, chicos, yo no tengo problema. Profe, buenos días. Sí, con esto de generalidades, digamos, estaría completo el tema. Sí, sí, yo diría que sí, fundamentalmente son lo que tienen que conocer de la microbiología para poder abordar cada uno de los bichos, o sea, ahora cuando vayas a estudiar Staphyloaureus, bueno, métele todo lo que vimos acá de lo básico, ¿está? Y obviamente tenés que conocer los factores de patogenicidad que entiende Staphylo, qué patologías produce, ¿estámos? Pero me parece que esto es la base como para arrancar. Dale, bárbaro, profe, muchas gracias. Bárbaro. Me pregunta acá, el treponema pallidum no entra dentro de vacilos gram-negativos. No, no, a ver, el treponema pallidum si bien tiene pared de gram-negativo, no lo consideramos como dentro de los vacilos gram-negativos, fundamentalmente porque nuestra cabeza, ¿sí? Como profesionales de la salud, tiene que estar direccionada hacia diagnóstico y tratamiento, ¿sí? Entonces, el diagnóstico de los vacilos gram-negativos en general es por gram y cultivo, ¿está? Y el tratamiento es con determinados antibióticos que van a ver en el ciclo, digamos, cuarto o quinto año, ¿sí? Pero el tremonoma pallidum no se diagnostica, o sea, no lo podemos cultivar, no se trata, se trata con penicilina, con el antibiótico más viejo que existe, o sea, no lo engloben dentro de los vacilos gram-negativos, ¿eh? Es importante eso. Bueno, sobre la bacteria en particular, sobre el treponema, no creo que le pregunten demasiado, o sea, el diagnóstico, fundamentalmente, desde lo microbiológico, digo, ¿no? Del campo oscuro, el diagnóstico indirecto, ¿eh? Piensen muy bien la VDRL, que es un, lo que decíamos antes, que es un, la VDRL, yo siempre lo digo, es el prototipo del análisis que es excelente para explicar lo que es la sensibilidad y la especificidad, ¿eh? Es, la VDRL es extremadamente sensible, o sea, si hay un poquitito de anticuerpo contra el treponema, la VDRL te lo detecta, ¿sí? Por más que haya muy poquitito, es muy, muy sensible, ¿cuál es el problema? Que está, digamos, tan sensible que se confunde con otras cosas, ¿está? Un paciente tiene un lupus, tiene una artritis reumatoidea, a veces hasta en la tuberculosis, también te da positivo, ¿está? Entonces, en un paciente que viene, que les cuenta que tuvo un chancro o demás, una VDRL positiva, bueno, le cierra el diagnóstico, ¿no es cierto? Pero un paciente que no tiene nada que ver, a ver, que fue a donar sangre, ¿está? Que es totalmente sano y va a donar sangre y le da una VDRL positiva, yo en absoluto puedo decir que ese paciente tiene una sífilis, si no tiene ningún signo ni síntoma y no lo tuvo y niega antecedentes y demás. Bueno, a ese paciente lo tengo que estudiar y ver, bueno, esa VDRL ¿por qué es positiva? Primero voy a hacer un FT-ABS, que el FT-ABS es el que confirma, es mucho más específico, ¿está? Si ese FT-ABS me da negativo, bueno, empiezo a investigar por qué esa VDRL es medio positivo por otros lados, ¿está? Pero se dan cuenta cuando hablamos de sensibilidad y de especificidad que son cosas distintas, ¿eh? La VDRL es muy sensible, poco específica. Igual que el ELISA para HIV, el ELISA es muy sensible, poco específico. Por lo tanto, lo tengo que confirmar con otros análisis. Yo no puedo dar un diagnóstico de una infección por HIV solo con ELISA. ¿Eh? A pesar de que cada vez son más específicos, igual, hay que hacer siempre un examen para confirmar. Bien, a ver, el complejo GAM, ¿está formado por cuáles bacterias? Porque cada libro es un tipo diferente, sí, la verdad que sí. A ver, el complejo GAM, estamos hablando de las vaginosis bacterianas, chicos, ¿sí? Las vaginosis, fíjense la diferencia, ¿no? Entre una vaginitis y una vaginosis. Si yo tengo, nosotros veíamos hace un rato la trichomola, la trichomola va a producir una vaginitis, es una inflamación, yo en el flujo vaginal voy a ver leucocitos, ¿sí? Hay una inflamación. En cambio, las vaginosis es lo que llamamos una disbacteriosis, una alteración, digamos, en la microbiota habitual de la vagina, ¿sí? En la vagina tenemos los lactobacillus que producen ácido láctico y que mantienen el pH por debajo de 4,5, por lo tanto, no hay bacterias que puedan desarrollarse fácilmente, o sea, tienen que competir con esa microbiota habitual. A esto me refería cuando nosotros por ahí le damos un antibiótico a una paciente por una faringitis, le barremos la microbiota habitual de la vagina, o sea, sacamos el lactobacillus y terminamos produciendo una vaginosis, por ejemplo, una candidiasis vaginal, ¿sí? Bueno, en la vaginosis, o sea, cuando se produce un desequilibrio de las microbiota de la vagina, fundamentalmente el que aparece sobre desarrollo es la garnerela, que la garnerela, la garnerela vaginalis, que es un cocobacillogramo negativo, está, digamos, como microbiota habitual en bajas proporciones, es normal encontrar garnerelas, ¿sí? Pero lo que no está bien es que aumenten, ¿sí? Y que desaparezcan los lactobacillus, ¿sí? Cuando nosotros vemos un gram de un flujo vaginal y vemos que predominan las garnerelas y que no hay lactobacillus, bueno, pensamos en una infección, una, no es una infección, sino una vaginosis, una disbacteriosis sería, ¿sí? La garnerela entonces siempre está presente, ¿sí? Pero a veces junto con la garnerela también hay anaerobios y otros bichitos llaman mobiluncus, ¿está? Garnerela, anaerobio, mobiluncus, estos tres forman lo que se llama el complejo GAM, con una sola M, ¿sí? Y a veces también se suma el micoplasma, ¿sí? Algún micoplasma. Entonces ahí hablamos del complejo GAM con dos M, ¿sí? Sería, con dos M sería garnelena, anaerobio, mobiluncus y micoplasmas, ¿sí? Eso es lo que me preguntabas vos, en definitiva, qué largo que lo hice para explicar una boludez, pero bueno, soy así, disculpen. No, profe, tranquilo. Y una otra consulta, entonces, por ejemplo, estos anaerobios serían con, por ejemplo, los bacterioides, los peptococos pero no hay otros, ¿no? Serían solo estos. No, pueden haber más, está esto, los que nombrás vos son los más frecuentes, por eso se le llaman anaerobios en general, sí, el pepto, el streptococcus, los bacterioides son los más frecuentes, eso sí, los que están nombrando vos son los más frecuentes, pero como son muchos, los nombramos como anaerobios y listo. Y aparte, para los microbiólogos es muy difícil diagnosticar cuál es el anaerobio, entonces directamente cuando vemos en la morfología ya en el GRAM vemos la morfología de los anaerobios y lo informamos de esa manera, y obviamente no lo obtenemos en el cultivo aerobio, ¿sí? Entonces ponemos que hay garnerela, vaginalis, que hay anaerobios y movilumbus, o ponemos microbiota compatible con anaerobios y movilumbus. Perfecto, gracias profesor. Bien, pero no es para que se ponen los pelos con el complejo GAM tampoco, sepan, lo que sí sepan que la, digamos, la vaginosis bacteriana es una entidad clínica muy particular y que, bueno, que hay que prevenirla fundamentalmente. Perfecto, ok, gracias. No, por favor. Bien, bueno, si no hay más preguntas espero que estudien mucho. Sí. disculpe, yo tengo una pregunta media descolgada, pero en realidad le quería preguntar cuál es la información con la cual nosotros remitimos una muestra al laboratorio. Bien, a ver, siempre, acuérdense, esto jorobamos mucho más en defensa que en injuria, en defensa no se la dejamos pasar, en injuria sí, pero bueno, está buena la pregunta igual. Obviamente, los datos filiatorios del paciente, esto acuérdense siempre, nombre, apellido, DNI, o fecha de nacimiento, de acuerdo al hospital, ¿no? Pero los datos, puede ser la historia clínica, algún número que, no solamente el nombre y apellido, sino algún número, acuérdense de eso, DNI, o fecha de nacimiento, o historia clínica, algo que permita identificar bionívocamente ese nombre con ese número, ¿sí? Primero, después, todo el pedido del laboratorio, porque eso, los microbiólogos a veces recibimos un frasco de orina nada más que eso, entonces, en el caso de la orina, vamos a pedir, bueno, gram, el cultivo, identificación, recuento de colonia y antibiograma. Esto, les repito, todo esto jorobamos mucho más en defensa que injuria. Y finalmente, el diagnóstico presuntivo, ¿sí? Siempre el diagnóstico presuntivo, y si hay características particulares de ese paciente, si es una embarazada, si es un niño, la edad, si es un niño, embarazada, niño, es fundamental, inmunosupresión, también es fundamental. Recuerdo que estaba más de 72 horas hospitalizado, ¿no? Eso, mira, está bien la pregunta, yo pensaba, cuando me hablaste, pensé en pacientes de consultorio externo, estaba pensando. en general, si está internado, si está internado el paciente, eso sí, si lleva menos o más de 72 horas de internación, porque las de menos de 72 horas son bacterias que vienen de su casa y son en general más sensibles a los antibióticos. Con más de 72 horas ya se consigue, el paciente está colonizado con la microbiota del ámbito hospitalario y eso es mucho más resistente, entonces nosotros vamos a probar otros antibióticos y además antibióticos van por vía endovenosa, ¿no es cierto? Son inyectables. Entonces, digamos, para nosotros es fundamental estos datos para poder actuar en el laboratorio. Y cualquier patología de base que tenga el paciente, si es trasplantado, si es todo, usted piensa que los microbiólogos recibimos eso y no tenemos ningún dato a veces. Distinto es cuando cuando nos mandan el paciente. Ahí si nos mandan el paciente y sacamos la muestra nosotros, ahí sí podemos intercambiar datos con el paciente. Pero si nos mandan la muestra, si nos mandan un hisopo, acuérdense que esos datos tienen que estar. Tratamiento antibiótico también, si está o no con tratamiento antibiótico, eso es fundamental. Bueno, ¿listos muchachitos y muchachitas? Bueno, la verdad que para mí es lindo también dejar, yo estoy en la oficina de formación docente, estoy todo el día hablando de educación y por ahí hablar un rato de microbiología me gusta también, así que es lindo esto, para mí también está bueno, ¿sí? Perfecto. Bueno, Elvio, yo te agradezco muchísimo en nombre del centro de estudiantes y también de las chicas y los chicos que se conectaron hoy, la verdad que siempre viene bien para llegar mejor preparados al examen, así que te agradezco muchísimo tu tiempo. No, por favor, espero que tengan muchísima suerte todos ustedes, chicos, que aprendan mucho. Así será, gracias, Saludos, buen día. Chau, hasta luego. Chau, chicas. Chau. Chau.